Granadilla de Abona Granadilla de Abona debe convertirse en uno de los motores turísticos del sur de Tenerife. Tenemos la materia prima, bellos paisajes, rica gastronomía y un pueblo acogedor. Impulsaremos el uso de los deportes náuticos en nuestra costa y también como no la creación de una oficina de turismo en las medianías. De esta forma diversificaremos la economía de nuestro municipio. Así generaremos riqueza y empleo para nuestra población. Gracias por ver el video.